No hay nada para ver en la televisión Y en el disco que la jueces escucha más La ropa se ensució, la chica me dejó Me dijo que llamaba y no llamó Me pasó la vida, me canto Me pasó las horas y me canto Me paro un minuto y dejo de verte Solo para mi amor Maldita suerte, me canto Me lleva a la muerte Si nada sucede, voy a despedirme Y no me verás jamás Y no me verás Y no me verás Y no me verás Y no me verás Me gusta la combinación, de ritmo y decepción La música se ve de mí, es una sensación En la pista de baile, alfa, comunicación, revelación De corazón a corazón Y no me verás Y no me verás No hay nada para ver en la televisión Y en el disco que la jueces escucha más La ropa se ensució, la chica me dejó Me dijo que llamaba y no llamó Me pasó la vida, me canto Me pasó las horas y me canto Me paro un minuto y dejo de verte Solo para mi amor Maldita suerte, me canto Me lleva a la muerte Si nada sucede, voy a despedirme Y no me verás Jamás Y no me verás Y no me verás Y no me verás Y no me verás Tal vez la canción y la canción me dicen que perdí Los buenos sentimientos se confunden con el fin Y así me pasó el tiempo y todo acabará Y nadie va a quemar Y nadie va a quemar ¡Gracias!